Buenas tardes Buenas tardes, mi vidita Uy, qué colores ¿Has dormido bien? ¿El ojo te duele? Ah, de la luz, ¿no? Y los pelos Ahora qué pelo, mi vida Está sudando Está sudando, cariño Venga, vámonos para abajo Vamos a quitar esto Venga, ¿nos vamos? ¿Nos vamos para abajo? Vámonos ¿Sí? ¿El cuál? ¿Este? ¿O los motros? Sí ¿Los motros? Otro Otro, otro, otro ¿Cuántos motros? Otro, otro Venga, vámonos para abajo Mírala, Daisy Daisy, venga para abajo Oye Daisy, para abajo Buenos días Bueno, buenas tardes Para vosotros y para mí Hoy es 15 de diciembre De noviembre Igual que el vídeo que visteis ayer Y es que, bueno, como os dije Pues voy a hacer Como una segunda parte del vídeo Una rutina de tarde Lo anterior fue una rutina de mañana Y eso, eso es lo que voy a hacer Una rutina de tarde Y nada, pues Leo Como habéis visto Se acaba de despertar de la siesta Son las 4 de la tarde Las 4 y cuarto Estoy intentando subir el vídeo de ayer Y mira todo Daisy, ahí en el sofá no puedes estar Daisy, venga Venga para tu cama Venga No, la Daisy no puede estar en el sofá Que Que eso Que Estoy subiendo el vídeo A ver si se Exporta ya Y lo subo Que al final Se me ha pasado La hora de subirlo Pero bueno Es que al final No me ha dado tiempo De nada No me ha dado tiempo De nada He dormido a Leo Y ya me he puesto A editarlo Pero la verdad Es que el vídeo Era largo Me han hablado también Por Whatsapp Yo que sé Que al final Me ha entretenido Que se ha marchado El tiempo encima Y solo me ha dado tiempo Eso De editar el vídeo Ha sido Terminar de editarlo Hacer la miniatura Y despertarse Leo Y quiere ver a Lulu Venga dame El mando Y La tarde La verdad Que se Presenta Aburrida Y casera Porque todavía Estamos con lluvias Aquí en Mara Ahora mismo Parece que está Como un poco No sé Despejado Por allí Pero hay un Nubarrón negro Encima Así que No vamos a quedar En casa No vamos a ir A ningún lado Javi está durmiendo Ya mismo Merendaremos Que no sé Lo que vamos A merendar Y ya está Y ya está A estar aquí En la casa Ah por cierto Ayer Bueno Ya habéis visto En el anterior vídeo Que Leo En un En un Despiste Mío Ha pintado La silla nueva Del Ikea La suya La ha pintado Con los colores Entonces ¿Conocéis algún Remedio Para limpiar Eso? Porque le hemos dado Con el Desinfectante Del Mercadona Ese es Para limpiar Y no se quita Y antes La ha dado Javi Con alcohol Creo que era Y tampoco se ha quitado Así que si sabéis Cómo se quita Si con lejía O con No sé Pues Déjame en los comentarios Por favor Y ¿Qué os iba a decir? Estoy con la cabeza fatal ¿Qué os iba a decir? Ah Ya me acuerdo Que ayer Eso Que Leo Se puso a pintar La silla Entonces Él tiene Un libro Para colorear Lo que pasa Que ya En realidad Lo tiene Coloreado entero Y Y no le hemos Comprado ninguno Nuevo Entonces Se me ocurrió Imprimirle Dibujos De estos De navidad Para que coloreara Pero es que justo Se nos ha acabado La tinta De la impresora Y ya pedí ayer Por amazon Y me llega mañana Mañana viernes Así que eso Que cuando me llegue Pues le imprimiré Algunos dibujitos A Leo Así de navidad De papá noé De árbol de navidad Para que se entretenga Coloreando Y ya está Pero claro Hasta que no me llegue La tinta Pues nada Y Y eso Se me ha ocurrido Llevo unos días Que tengo ganas De ver El video Del parto De Leo Porque la verdad Que cada vez Estoy viendo Más cerca El momento De El parto De este De este Bebecito Y la verdad Y la verdad Que no me viene Recuerdo Y me apetece Menos Tengo ganas De conocer Ya al bebé Y de tenerlo Aquí en casa Y eso Pero no me apetece De pasar Otra vez Por el parto Por el parto Así que bueno A ver si Fíjate Ya se ha exportado Esto A ver si luego Saco un ratillo Y Y lo veo Con vosotros Para recordarlo Porque la verdad Que desde que lo edité Para subirlo a Youtube Que fue Con Leo recién nacido Creo que tenía Menos de un mes No lo he vuelto A ver Ese vídeo Así que Que lo voy a volver A ver A ver que tal Y os voy a dejar Que eso Que voy a subir El vídeo Que tengo De ayer Vamos a abrir El calentamiento Que Leo me estaba pidiendo Un galleta Y digo bueno Vamos a coger Aquí los Los kinder Bueno Que por cierto Me he dado cuenta A día 15 Vale A día 15 de diciembre Me he dado cuenta De que Me equivoqué Porque no quería Ese calendario Cogí este calendario De aliento Porque me gustó Pero es que es Todo de kinder bueno Y claro Es que no me di cuenta Yo creía que era Como una mezcla De kinder De kinder bueno Kinder chocolate Chocobón Pues no Es todo kinder bueno Y me va Me va todos los días Saliendo Kinder bueno Kinder bueno Y estoy harto Ya de kinder bueno Y no me di cuenta De eso A ver Cariño Mira Te tengo que dar El día 14 Ah no Espérate El día 13 También Mira Toma El día 13 El día 14 Y el día 15 Sí Venga Día 15 Muy bien Y para mami también A ver El 12 Yo no lo he abierto El 11 Sí ¿No? El 11 Sí El 12 Y a mí el kinder bueno Me gusta Pero tampoco Ahora te lo abro 12 Tampoco no me gusta tanto Yo creía que eso Que era una variedad Y no Es solo de kinder O sea Solo de kinder bueno 13 Lo que sí te sale variedad Es que mira Te sale Kinder bueno De chocolate negro El normal Y de chocolate blanco El chocolate blanco Este está buenísimo Espera Que el 15 Lo he abierto Ah no Espérate Voy a abrir un momento Y a mí Los de chocolate negro No me gustan Se los guardo Para Javi Venga A ver A ver Que te lo abra Espera ¿Puedes sacarlo Mirad Venga Pues esto Se los voy a dejar Para Javi Que no me gustan Y ya está Voy a poner esto En su sitio Esta va a ser Nuestra merienda Bueno chicos Y chicas Cuidado Aquí estamos Aquí seguimos En casa Que Estaba pensando Que la verdad Que esta tarde Es más fea De lo común Porque normalmente Por la tarde Está Javi con nosotros Y hacemos más cosas Vemos más películas Vemos películas O él juega así Con el niño Y yo hago otra cosa O jugamos los tres juntos Y ahora es que solo estamos Leo y yo Y el bebé Claro El bebé está aquí Me he puesto aquí Sentada en la alfombra Para eso Para estar más cerquita de Leo Y para jugar Estoy viendo vídeos en Youtube Hemos merendado Porquerías Me he comido medio paquete de pipas Y un Y un chupa chucoya Y eso Y nada De por eso me voy a poner ya A ver el vídeo Ahora que está Leo más entretenido Lo voy a ver desde el móvil Porque se me ha acabado La batería En el ordenador Lo voy a buscar A ver Eso estará En vídeo popular Aquí mi parto Mira Uy Espérate Aquí está Mi parto 24 horas de parto Eso fue así Porque rompí agua Y no nació Leo Hasta las 24 Hasta el día siguiente Vaya Rompí agua A las 9 y pico De la noche Uy Empezó ya A las 9 y pico De la noche Y Leo nació A las 9 y pico De la noche Del día siguiente Mira A ver A ver cómo hacemos A verlo juntos Y comentarlo 9 horas antes De romper agua Si soy de los Del principio Eso era En casa De mi madre Mi habitación De casa De mi madre Bueno Ahora mismo Mi habitación Antigua De cosas Cajas Esto es mío La de cara Que estaba llena De cosas Que ya no Que me he traído Que no eran mías Era de mi madre Que había puesto Que mi amor Mira Te quedan dos más En la pizza Ayer estuve monitores Otra vez Y no voy a Yo voy a abrir El vídeo Bueno No voy a ir explicando Porque si veis el vídeo Ya Ya lo vais a ver Todo Explicado Pero que no sé Si me veis Que mi vida La saco De la cara Leo quiere Que le saquen La pizza Cuidado Que no vamos a dar La pizza Mamá Es engalacha Mamá Ya ni más La verdad Que me veo Súper rara En los vídeos De Embarazar de ley Me veo Súper diferente Al embarazo De ahora Para mí Es que ya Estaba más gordita Cuando iba a París ¿Tienes el virus o no? Me debía pasarlo Por eso Estoy por rato hablando Mira Los monitores Que fui el día De antes Las contracciones Que tenía Que tenía Contracciones Desde el día De antes Lo que pasa Que no eran dolorosas Y tenía El cuello Del útero Cerrado O sea Cerrado no Que no estaba borrado Entonces no estaba de parto La ecografía Pero no se ve No se ha presionado De la carita Ni nada Y pesa ya Tres kilos Seiscientos noventa Tres kilos Seiscientos noventa Al final no pesó eso No sé Pesó menos Tres kilos Trescientos cincuenta Tres horas antes De romper agua Te cuida a borde Y va a estar Todo el santo día En la cama Y está haciendo Y aquí barriga Y aquí estoy Con la tabla Uy qué barrigota Tranquilita Aquí está La pepa de mi madre ¿Qué pasa? ¡Hala! Venga Lo puedes coger Lo puedes coger Muy bien Gordi Que Javi no estaba Javi estaba Estaba trabajando Y se estaba quedando En casa de los padres Porque como yo estaba De médico Y eso me venía Mejor quedarme En casa de mi madre Leo no para Vamos a pasar un poco Mira ya estaba En el hospital Aquí Fíjate ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú? ¿El que vas a hacer tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hijo? Leo no me va a dejar Papá, papá Ah, la pelota Sí Venga No me va a dejar Leo Ver el video del parto Cuidado, cuidado con la barriguita A ver si me dejas ahora Mira, mira este video Mira mamá Me parece que Leo no quiere que vea ahí el video del parto No, ni que lo vea yo Vaya Por cierto Yo di a luz en el materno En el público Mami Esta es la primera vez Que estoy llevando las dos A usted al embarazo Por los dos sitios Por el público Y por el privado Mami Mami ¿Qué mi amor? Hola Te quiero Mami Gracias ¿A lo vas a hacer aquí? La cámara está ahí detrás suya ¿Sabes? Muy wea Hola Mi vida Mira que barriga Dios santo Me grabé ya porque sabía que iba a ser la última vez que me grabara la barriga Leo Cuidado cariño Que me das en la cara Esto si es rutina real De todas las tardes Él está aquí Llena de juguetes La verdad que no vea las pintas que tenía Te lo voy a dejar porque es que Leo no me va a dejar de nada Y no me fío porque es que me va a estampar con la cabeza O un coche o algo Así que ahora seguimos Buenas tardes No ve que cara y que pelo Bueno hoy es el día siguiente Ayer como veis ahí al final no pude seguir grabando Porque Leo no me lo permitió directamente Y ahora Pues eso es el día siguiente Como os he dicho Son las 3 menos 20 Leo está frito Frito, frito, frito Y yo os voy a aprovechar Para hacer lo que os dije Porque qué mala cara tengo Me estoy dando cuenta que tengo una mala cara Lo de sacar de imprimirle las fotos de Mira De Navidad Para que colore Pues eso es lo que voy a hacer Porque ya me ha llegado la tinta Así que nos vamos a ir para arriba Y vamos a imprimirle los dibujitos a Leo Para cuando se despierten Que tenga para colorear Así que bueno Vamos para arriba Bueno ya sabes que el tableo Pero me acabó la batería de la cámara Mientras estaba imprimiendo los dibujos Vente, ven que tú los abras, ven Que ahora quiere merendar Me ha pedido un zumito Desi La desi es que no puede ser, ¿verdad? Sí, la desi se iba a comer tus galletas, Leo Como siempre A ver Toma, ten cuidado Que siempre la aprietas y se sale Toma Venga, cógelo Que Que eso Que se acabó la batería Imprimiendo los dibujos Así que nada Pues puse la cámara a cargar Y me imprimí este Para mí Que ya lo he empezado A mí que me gusta bastante colorear No me gusta dibujar Porque no se me da bien El dibujo Pero Pero colorear un dibujo Que ya está hecho Me encanta La verdad Mira Mientras Leo se ha estado durmiendo Me he puesto la película De los renglones torcido de Dios Y me he puesto a colorear ese Y para Leo Le he sacado Mira Le he sacado este 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 Y este es el mismo que el primero Pero es que ha salido repetido No sé por qué Y ya está Eso es lo que le he sacado a Leo A ver si ahora le apetece Ponerse a colorear Porque se ha despertado Lo cierto Un poco Regular No sé si ha tenido alguna pesadilla Porque se ha despertado Diciendo No, no, no Así que creo que ha tenido Una pesadilla Y ahora me ha pedido La La merienda Eso Que le he dado el zumito Porque me ha pedido Una banana Un plátano Y mira El plátano Aquí está Ahora me lo comete yo Y Y nada No lo ha querido al final Ya está El zumo ya te lo he terminado Ya no hay más No Ya no hay más Y Y eso Al final ha querido el zumo Y pues le he dado Un par de galletas Si no Ella misma me está diciendo Que tiene hambre Cariño Ya no hay más Y Y nada Ya está Eso Estoy súper cansada De verdad Hemos tenido esta mañana La natación Por eso estoy también Con estas pintas No me he pintado Ni 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 nada Estoy con la cara Eso De la piscina Pero no sé Por qué tengo Tanta mala cara Es que no me estoy Ni mirando Porque Cada vez que me miro No sé por qué Tengo los ojos Tan Tan morados Yo que sé Tan rojos Una mala cara Y nada Tengo los mismos Leggings Que ayer La verdad Que son súper cómodos Estos de shim Y se me abrazan Súper bien A la barriguita Por eso Porque son de pre mamá Mira la barriguita Es que así Con el pantalón Arrugado No se ve bien Pero vaya Que ya tengo Una panza Y lo que queda Pero a mí me encanta Vaya A mí me encanta La barriguita De embarazada Estaba deseando Que me saliera La verdad La barriga Y en una semana Ha hecho Boom Y ya está Ya está No tengo mucho Que contaros Tengo que seguir Viendo lo del vídeo Del parto de Leo Que eso Que no me dejó Allí terminarlo Pero no sé No sé Si me dejara Y eso bueno Es que También tengo Esta cara Porque es que Me he despertado Esta mañana A las 7 de la mañana Bueno me ha despertado La perra Me ha despertado La perra Ladrando Bueno llorando Que quería salir Que quería entrar Al salón Pero si quería Entrar al salón Era porque Porque quería hacer pipí Por lo que ya os conté Que una vez Nos dejamos El salón abierto Y se hizo pipí En la alfombra Así que creo Que eso es lo que Lo que quería Ya ha llegado Javi Y ya la ha sacado A la calle Pero yo ya no me podía Dormir Y ya entre Que no hemos ido A desayunar A la piscina Y todo Pues Pues eso Desde las 7 de la mañana Que mi vida Por cierto Estaba viendo La serie De Good Doctor La quinta temporada Que es la que está En Netflix O sea Hasta la Hasta la quinta temporada Porque yo me quedé Por la tercera Entonces me he visto La tercera La cuarta Y la quinta Así que en un par de semanas Y lo terminé Antes de anoche Y anoche Empecé La cuarta temporada De The Sinner Y está bastante interesante La verdad ¿No te vas a comer La galletita? Le he dado un poco A cada galleta Ah y esta sudadera Me la compré En Roma Mira Universitat Roma La compré Súper grande Porque le dije A Javi De comprarnosla Para los dos De comprarnosla En una talla grande Como a mí me gusta La sudadera Se engancha Y así Se la podía poner Él Y me la podía poner yo Al final La he estrenado yo Y eso fue Vamos a seguir viendo Aquí los Los vivos Y tranquilitos En el sofá Que la verdad Que pronto Son las cuatro Las cinco menos cuarto Ya Las cinco menos cuarto Así que nada A ver lo que da La tarde Aquí tranquilitos Bueno Por fin Estamos pintando Casi a las ocho Ahora es cuando Leo ha querido pintar Que ahora No quiere Ya Ahora ha cogido la cámara Y no quiere Me ha dejado A mí aquí sola Mira Ha puesto todos los dibujos Aquí en la alfombra Los colores Y él Ahí Leo Leo Vamos a colorear Venga Quítate el titi Déjalo en la mesa Muy bien Venga Venga A colorear Napita 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 Ahora no quiere colorear Ahora no quiere colorear Bueno si se pone Ahora colorear Os lo enseño Bueno chicos Voy a despedir ya El vídeo Soy consciente De que ha sido Un desastre De vídeo Pero es que me voy a poner A editarlo ya Porque si no No lo vais a tener Para esta tarde Y bueno Y bueno Aunque leo El viernes Ya os dejé Sin ploma Y no quiero dejaros Hoy También sin Sin uno Así que aunque haya quedado Un poco Desastrófico Os lo voy a A subir Así que bueno Que voy a cerrarlo Que ahora estoy grabando Uno nuevo Que lo veréis Mañana Que está más chulo Hemos pelado a Leo En la peluquería Así que ya lo veréis Mañana Y nada Que eso Que un beso Que nos vemos En el siguiente Y adiós ¡Gracias!